¡Hola, Vituers! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que lo estén pasando súper, súper bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Amigos, el día de hoy estoy súper, 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 súper emocionada porque como ya pudieron ver en el título del video, ya inició el concurso de canto del que tanto les estaba hablando en mis videos. Bueno, amigos, en este video es como para hacerles un spam. Mentiris, que creyeron. Pero también como para darles a conocer un poco de la dinámica de qué se va a tratar el concurso, cómo se clasifica la semifinal, la final, cómo van a ser las presentaciones, todo. Así que vamos a comenzar. Bueno, amigos, voy a comenzar diciéndoles que el día de hoy a las 8, 8 y media de la mañana todos los videos de todos los participantes fueron publicados en la página de Pijín Locos TV de Facebook. Entonces, bueno, la primera dinámica de cómo las personas van a pasar a la semifinal es la siguiente. Son 35 participantes en total, de los cuales esos 35 van a estar divididos en 5 grupos de 7 personas. De esas 7 personas, solo van a clasificar 3 personas. ¿Cómo? La primera persona va a clasificar directamente por la mayor cantidad de reacciones, de comentarios y de compartidas en la página de Facebook. Y las otras 2 personas van a clasificar por elección del jurado. Eso se hace en cada uno de los grupos. Entonces, van a quedar 15 semifinalistas en total, de los cuales son 3 en cada grupo. De esas personas, todos se presentan en la semifinal, que es online, en vivo. Y, pues, hay 3 jurados. O sea, 3 personas que son un jurado. Y esas personas van a elegir a una sola persona de cada grupo y va a ser como su coach de voz hasta la final. Entonces, para la final, cada una de las personas que pasaron ya a la final van a cantar 2 canciones a su elección y ahí el jurado va a... Bueno, a calificar, ¿no? A calificar y a ver quién gana de esas 15 personas. Pero obviamente van a haber... 5 ganadores. 5 ganadores porque son 5 grupos. Entonces, pues, bueno. Hay demasiados premios de lo que yo estaba leyendo de esos reglamentos que nos mandaron. Y, pues, el primer premio que es para la persona que gana en primer puesto es grabar un video, si cal, en un estudio. Así como más o menos el que yo hice en el anterior video de este. Así, pero con la canción a su estilo. Y, obviamente, ellos pagan todo porque es un premio. Y también van a dar medallas de participación a cada una de las personas que participaron. Y, pues, bueno. Hay demasiados premios más porque han dicho como que esos son anónimos. Y va a ser como que sorpresa para la persona que gane. Y, bueno, amigos. Pues, aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar un link en el que pueden entrar y les va a aparecer directamente mi video. Y pueden reaccionar, comentar y compartir. Eso me dará más puntos y, pues, podré las clasificar. Y, bueno, amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse a mi canal por si casualidades de la vida todavía no les van. Y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video mío. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en un siguiente video.